este tema de la tabla periódica y entender que lo que estamos haciendo nosotros, calcular el número atómico y el número másico, tiene relación con esto, darle uso a la tabla periódica. Uno siempre se puede preguntar, ¿para qué más me sirve esta tabla periódica si no es solamente para saber las siglas de cada nombre? No solamente me sirve para saber las siglas, sino que también me sirve para poder saber con exactitud cuál es el número atómico, y poder calcular el número másico de un elemento químico. Entonces, recordando el número másico, chiquillos, y esto es súper importante, que casi se lo tienen que aprender de memoria, ya que no existe mayor comprensión ni análisis, lo importante que tienen que saber es que el número másico es aquel que se representa con la letra A y va siempre ubicado en la posición de acá arriba. Y el número atómico es siempre el que está representado con la letra Z, y por ende va a ir en la posición de acá abajo. Esto es solamente memoria. Acá en este caso, lo voy a poner al tiro, aquí está, ¿cierto? Esa es la fórmula, entre comillas, digo, entre comillas, ¿cierto? Que tiene que saberse de memoria, ¿ya? Cuando yo pongo X, estoy hablando de cualquier elemento químico, y que en este caso era N, ¿cierto? Y siempre va a ir arriba la A y abajo la Z, ¿ya? Como calculo A, ¿cierto? El número másico, yo tengo que saber, sí o sí o sí, que la letra A, ¿sí? El valor de la letra A es la suma de los protones más los neutrones, ¿ok? ¿Cómo calculo yo la letra Z, el valor de Z? Eso quiere decir que Z, siempre, chiquillos, va a ser igual a los protones. Recuerden que los protones son las cargas positivas, ¿ya? ¿Cómo yo calculo un electrón? ¿Ya? Y aquí se da solamente, digamos, una diferencia. Si en este caso el electrón es un átomo neutro, perdón, si el átomo es un átomo neutro, ¿sí? En este caso que no tiene carga negativa acá arriba ni positiva, eso es neutro, ¿ya? El electrón va a ser igual a... Por lo tanto, entonces, yo de esa forma lo puedo calcular, ¿ya? ¿Se escucha bien, chiquillos? Me parece que tengo la conexión débil. Chicos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya, gracias, Nicolás. Gracias. Ya, súper. Ya, entonces, como yo les iba diciendo, no sé si considera necesario, chiquillos, que hagamos nuevamente esta tabla, algún ejercicio de esta. A ver. Porque recuerden que, bueno, la próxima evaluación viene precisamente lo que tiene que ver con esto, ¿ya? Precisamente viene el cálculo del número atómico y el cálculo del número atómico, ¿ya? Vamos a hacer uno, dos formas, ¿ya? De un segundo. Ya. Entonces, si yo tengo esta fórmula, acá voy a tener que A va a leer, ¿cierto? 23, mientras tanto que Z va a tener un valor de 11, ¿ya? En esto se hace un poquito más sencillo, chiquillos, porque yo tengo los valores determinados, ¿ya? Por lo tanto, no tengo que hacer cálculo ni de A ni de Z, pero hay casos en que solamente me dan A o Z, ¿ya? Entonces ahí sí se pone un poco más complejo y tengo que calcularlo, ¿ya? Entonces tenemos Z, que tiene un valor de 11, ¿sí? Tenemos que A tiene un valor de 23, ¿ok? Para calcular los electrones teníamos que establecer una diferencia. ¿Se acuerdan que yo decía que si es un número neutro, perdón, un átomo neutro, es decir, que no tienes carga acá, ni negativo ni positivo, el electrón va a ser igual a la cantidad Z y a los protones, ¿ya? Recuerden que cuando un átomo es neutro, la cantidad de cargas positivas y negativas son la misma, es decir, electrones y protones tienen la misma cantidad, o sea, existe la misma cantidad de cargas, ¿ya? Por ejemplo, 6 electrones y 6 protones, ¿ok? Entonces como este es un átomo neutro, porque no tiene carga positiva ni negativa, ¿cierto? Vamos a decir que la cantidad de electrones son 11, ¿ya? Sí, 11, ¿ya? Y recuerden, como es un átomo neutro, tiene la misma cantidad de cargas positivas, ¿ya? Un método horrible. Y acá, el que yo tendría que calcular, en este caso, es los neutrones, ¿ya? Y como yo calculo los neutrones, chiquillos, yo aquí, fíjense que tengo una fórmula que me va a ayudar bastante a hacer este cálculo, ¿ya? La fórmula es la fórmula que daría es de esta forma, ¿cierto? A es igual a P más N, por lo tanto yo voy a tener A y P. A va a tener valor de 23, ¿cierto? P va a tener el valor de 11 más N. Y como bien dijo ahí, el compañero se resta. ¿Por qué? Porque yo tengo que despejar mi incógnita, que en este caso es la N. Yo tengo 23 al otro lado. Y en este caso, para poder despejar la incógnita, yo tengo que pasar este número hacia el otro lado. Y como acá estaba sumando, yo lo paso al otro lado, restando. ¿Ok? Y eso me va a dar el resultado de N. Y el resultado de N, en este caso, va a ser 12. ¿Ya? Es tan sencillo como eso, chiquillos, hacer el cálculo de número atómico y número másico. ¿Ya? Ah, no había visto ahí el chat, pero sí, correcto. Exactamente, Matías. Dígame. ¿Y cómo sabe que el átomo es neutro? El átomo se va a saber que es neutro, no, si tiene esta carga que presenta acá. Cuando, cuando tiene esto, este signo negativo, recuerden que yo les había mencionado que ese signo negativo equivale a un menos uno. ¿Ya? Siempre que no hay nada aquí, pero solamente está el signo, eso equivale a un uno. ¿Ya? En este caso, ¿cómo yo sé que estos son neutros? Porque no tienen ninguna carga en específico. ¿Ya? No hay ni una carga positiva ni negativa. En el caso del último, que es U, sí, sí yo me doy cuenta de que el átomo no es neutro, principalmente porque posee una carga negativa, lo que quiere decir que el átomo es negativo. ¿Ya? Simplemente por el signo que se presenta en ese sector. ¿Ya? Así que, con eso yo me puedo, me puedo cerciorar, digo, ¿sí? De que un átomo es neutro o no es neutro. ¿Ya? Y buena la pregunta porque puede ser pregunta prueba también. ¿Ok? Entonces. Vamos a hacer, dígame, ¿quién habla? Por ahí. ¿Va a entrar lo de cationes y añones? No. No. Solamente lo que empezamos a ver ahora. Más que nada, chiquillos, tiene que ver con el cálculo este que estamos realizando ahora y lo que vamos a hacer de configuración electrónica. ¿Ya? Entonces voy a hacer el segundo, ya chiquillos, para que nos quede un poco más claro. ¿Ok? Profe. Dígame. ¿Y cómo se sacan los neutrones cuando es negativo el átomo? ¿Cómo? ¿Cómo se sacan los neutrones? ¿Cuándo es negativo? De la misma forma, lo que cambia son los electrones. Cuando es negativo, no tengo que hacer ni un cálculo, solamente tengo que colocar el que va ahí. Y aquí en este caso va un menos uno. Porque en otros casos puede decir, en vez de menos uno, puede decir menos dos. Entonces yo voy a decir, ¿cuántos electrones tiene? Ah, tiene menos dos. ¿Ok? Entonces, de hecho, cuando te da la cantidad exacta, obviamente no hay que hacer ni un cálculo. Solamente tú tienes ahí eso y tienes que tomarlo y anotarlo. ¿Ya? Entonces, chiquillos. Acá tenemos la molécula de oxígeno, ¿cierto? Vamos a ver sus números. La Z corresponde a 18. ¿Ya? Z y A. ¿Ok? La A corresponde a 13. Vamos a tener que este es un átomo neutro porque no posee ninguna carga en este sector. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a decir que su cantidad de electrones va a ser la misma cantidad de el número atómico. ¿Ok? Y obviamente va a ser la misma cantidad que los protones. ¿Ok? Positivo y negativo posee la misma carga cuando es neutro. ¿Ok? Y en este caso, como bien decía, ¿cierto? N va a ser igual a A menos P. Lo vamos a hacer al tiro la fórmula transformada. Por lo tanto, tengo que... O P menos A, ¿cierto? En este caso, tengo 18, ¿cierto? Menos 13, lo que me va a dar 5. ¿Ya? Por lo tanto, tengo acá, ¿sí? Tengo acá, en este caso, que los neutrones son 5. ¿Ya? Por eso, chiquillos, es de suma importancia. Si vuelvo a repetir, ya, es de suma importancia, esta, digamos, esta fórmula. Estas tres fórmulas. Estas cuatro, digamos, no, no, son tres, cuatro. ¿Ya? Entonces, ya que aclaramos esto, sigamos. Acá, esto me parece relevante que lo practiquemos. Uy, ¿qué hice? Te tuve la pantalla, espérenme. Denme un segundo. Ya, ¿se ve ahí, chiquillos? Ya. Ahora pasamos completamente al cálculo, ¿sí? De la configuración electrónica, que lo vimos de cierta forma como de pasadita la clase anterior. Hay cosas que yo tengo que tener en cuenta para hacer el cálculo de la configuración electrónica, sí o sí. Primero, tengo que saberme de memoria esto. Y ustedes me dirán, pero, profe, ¿cómo voy a saber de memoria eso? Muy complejo. No, hay una fórmula muy sencilla, chiquillos, para poder aprenderse esto. ¿Ya? Lo primero que tengo que saber es, ¿cuál es el valor, cierto, de cada subnivel? Y cuando hablo de los subniveles, estoy hablando de las letras, ¿ya? Las letras que acompañan a los números. Y en este caso, vamos a tener lo siguiente. S siempre va a tener un subnivel, o sea, un valor en su subnivel de 2. Después viene P. P siempre va a tener un valor de 6, ¿ok? Después viene D, D siempre va a tener un valor de 10. Y después viene F, que es el subnivel mayor, que siempre va a tener un valor de 14. ¿Ya? Eso es lo primero que ustedes tienen que saber, sí o sí. Los valores de estos cuatro subniveles. 2, 6, 10 y 14. ¿Cómo me puedo aprender yo, chiquillos, este diagrama? ¿Cierto? Hay una fórmula que es bastante sencilla, y la vamos a ver ahora mismo, ¿cierto? Para que la puedan comprender mejor. Lo primero que yo voy a hacer para poder escribir y aprenderme, digamos, de memoria esta fórmula, va a ser lo siguiente. Y la fórmula, chiquillos, a todo esto aquí yo encontré este diagrama bastante bueno, porque aparece al tiro con el número, pero en su diagrama original no va con el número arriba, con el, digamos, con el subnivel. El subnivel, el valor del subnivel, nosotros lo tenemos que saber para efectos de hacer el cálculo. Ya después de cómo va a ser la configuración electrónica de cierto elemento. ¿Ya? En este caso, ¿cómo voy a empezar? Tengo la primera fila, la primera corrida, ¿cierto? Yo voy a escribir desde el 1 hasta el 7. 3, 4, 5, 6, 7. Luego, obviamente, toda esta columna que yo hice acá, la voy a acompañar con mi subnivel. ¿Y cuál era? S, entonces, S, 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 ¿cierto? S, S. Prosigo con la otra fila. La otra fila, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo mismo, pero ya no voy a partir del 1, sino que voy a partir desde el 2. 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? 6, y voy a llegar hasta el 7, ¿ok? ¿Y qué hago ahora? Le agrego el subnivel de energía, ¿ya? P. P, ¿cierto? Es el que sigue. P. P. ¿Cierto? Ahora, ¿qué hago? Sigo con el otro número. Pero ya no voy a partir del 2, sino que voy a partir del 3. Le voy restando. ¿Ya? Le voy restando. 4, 5, y llego hasta el 6 solamente. ¿Ok? Y a esto le agrego el siguiente, o la siguiente letra, que es la letra D. ¿Ok? La letra D. ¿Ya? Y finalmente voy a tener mi último subnivel, que son solamente 2, 4, y 5. Fíjense que yo voy restando. En el único que no se resta en ambos lados, en la segunda fila, que solamente se resta arriba y llega hasta el final. ¿Ya? 4, y le agrego mi subnivel, que es la F. ¿Ya? ¿Ven que es muy, muy, muy sencillo aprenderse esto, chiquillos? Muy sencillo. ¿Y cómo yo voy a hacer el, digamos, cómo yo voy a saber cuál es el orden? Siempre, obviamente, voy a partir de acá. Y el orden es así. Yo parto desde 1, S2, paso al 2, S2, y este se da una vuelta hacia arriba, llega al 2P. El 2P pasa para acá, ¿cierto? Al 3S. El 3S, fíjense que pasa por acá arriba también, llega al 3P, ¿cierto? 3P llega a 4S, 4S se da la misma vuelta, chiquillos, pasa por encima, para volver en el último nivel de acá. 3P, y así vamos, fíjense. Paral, 5F. ¿Ya? Es así, ahí. Va por fuera, ya. Ahí, fíjense. Llega, aquí, aquí esto me explica, digamos, le puedo explicar un poco mejor a ustedes, mucho mejor que las flechas que fui haciendo acá. Fíjense, parte la primera en esta fila, después se cambia a la segunda, parte en esta, después pasa por la tercera, después por la cuarta, después por la quinta diagonal, ¿cierto? O por la sexta, la séptima y la octava. ¿Ya? Esa es una forma que yo me puedo aprender, chiquillos, la configuración electrónica. ¿Ya? El diagrama de configuración electrónica. ¿Ok? Aquí está exactamente lo mismo. ¿Sí? Solamente que esta es la real. ¿Sí? Esta es la real que yo les decía que no se le agrega el valor, en este caso, del subnivel. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio. Bueno, no, no vamos a tratar de hacer más. Ya. Yo no sé si le alcancé a decir ese día que esto que yo tengo acá arriba, si ustedes quieren, lo pueden tener también, esto que está acá arriba, es exactamente lo mismo que la configuración electrónica de acá, solamente que yo acá, digamos, de cierta forma, le simplifiqué un poco el trabajo, y en vez de que usted estuviera calculándolo así, con la flecha, ¿cierto? Se lo calcule yo exactamente hacia el lado. O sea, de hecho, no es mayor cálculo, es solamente ordenarlo. Fíjense. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D, 10, 4 P6, etc. ¿Ya? Y para calcular la configuración electrónica, chiquillos, bueno, obviamente yo tengo que tener esto, y me lo tengo que saber, está acá. Ya, fácil. Hasta el momento ahí no debiese existir ninguna duda sobre esto. ¿Qué es lo otro que yo tengo que tener? La Z. ¿Ya? Está en clase. Sí, está en clase. Reunión. Lo que tiene que saber. ¿Dónde está arriba? Apagué su micrófono. Ah, Mateo. Mateo. Lo que tiene que saber es la Z, ¿ya? Y de hecho la Z siempre se la voy a dar, siempre. Porque si no sabe la Z, no vamos a poder hacer el cálculo, ¿ya? ¿Para qué me sirve la Z, chiquillos? Me sirve principalmente para saber hasta qué lugar aquí, ¿cierto? Hasta qué número, letra, etcétera, va a llegar la configuración electrónica de mi elemento. Por ejemplo, tengo aquí el elemento de cobre, CU, que tiene como Z29. Y ustedes se dirán, ¿de dónde saco estos números? Lo que yo hago es sumar el número pequeñito de arriba, chiquillos, no el de adelante. Sumo, fíjense, voy a sumar esto que está aquí arriba, ¿ya? ¿Y para qué? Para poder calcular la Z. Y lo tenemos de esta forma. Vamos a ver. Ay, espérenme, me adelanto un poquito. Vamos a tener que esto que está aquí arriba, si yo lo sumo, me tiene que dar 22, va, 29, ¿ya? Entonces, si yo sumo 2 más 2 más los 6, ¿cierto? Voy ahí, más 2, más 6, más 2, más 9, dígame. ¿Puede ser cualquier número? ¿En el atómico? Perdón, ¿en la Z? No, con tal que dé el 29. No, no tiene que ser cualquier número, porque tiene que ser el número que dé exactamente acá. Espérenme, ay, ahí está. Soy yo, soy yo, soy yo. Espérenme que se han perdido el mouse. Espérenme. Espérenme, espérenme. Uy, no está, aquí está. Ya. Espérenme, espérenme, no se vaya. Ya. Como te digo, no puede ser cualquier número, por algo nosotros estamos estudiando este diagrama, ¿cierto? Y este diagrama me da el número correspondiente a cada subnivel. Todas las S tienen valor 2, todas las P tienen valor 6, todas las D tienen valor 10, y todas las F tienen valor 14. Por lo tanto, y por eso les puse esta acá, yo tengo que ir respetando el valor que me dan cada una. El único caso en que, entre comillas digo, entre comillas, no se respeta el valor de Z, es cuando yo, de cierta forma, chiquillos, necesito un número, necesito un número que no me dé justamente lo que dice en cada valor. Por ejemplo, por ejemplo, el CU, si yo hago el cálculo, va a ser, chuta, espérenme. Ay, ¿qué hice? Si yo hago el cálculo de CU, me voy a dar cuenta que la configuración electrónica va a abarcar todo esto. ¿Ya? Pero yo al sumar todos estos numeritos que tengo acá arriba, que están determinados siempre por el subnivel, S vale 2, P vale 6, S vale 2, P es 6, S y D vale 10, yo me voy a dar cuenta que si yo sumo todos estos números, voy a tener un valor de 30. Y a mí lo que me están pidiendo es 29, por lo tanto, ¿dónde cambió? Cambió en el último nivel, en la última letra, porque originalmente era 3 de 10, ¿cierto? Y ahí se completaba el nivel, pero yo necesito uno menos. Y solamente lo que yo tengo que hacer es restarle uno, ¿ya? Lo que se puede cumplir es que haya menos cantidad numérica, numérica me refiero a este numerito de arriba, soy yo, soy yo, espérenme. Me refiero a que exista menos cantidad numérica, ¿cierto? Pero no me puedo pasar, lo que no puede haber es que sea de 11, no puede ser, porque ningún subnivel vale 11, ¿ya? Y no sé quién fue el de la pregunta, pero me parece muy buena la pregunta, muy importante, porque obviamente los puede confundir para efectos de la prueba, ¿ya? Tenemos acá el boro, ¿sí? Lo mismo para boro, chiquillos. El boro, más o menos, me va a llegar hasta acá, ¿sí? Uy, no puedo rayar, ¿qué pasó? A ver, espérenme. Uy, ahí está. Ah, me devolvió mucho, no, me adelanté mucho. Ya, ahí sí. El boro, chiquillo, va a abarcar, va, de nuevo. Deme un segundo, deme un segundo. Ah, no sé por qué no puedo rayar. Espérenme. Espérenme. Ahí sí. Oh, espérenme. Ahí sí, ya. Chiquillos, el boro, este estamos haciendo, va a abarcar las primeras, los primeros tres numerologías. 1S2, 2S2, 2P6. ¿Por qué? Porque me dice que su zeta es de 5. Pero si yo sumo el 6, más 2, más 2, que son estos números de arriba, recuerden, para el cálculo yo siempre voy a sumarlos de acá arriba. Si yo sumo esto, me da como resultado 10, y no es lo que me están pidiendo, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a contar y modificar estos números de arriba de tal manera que al sumarlos me dé 5, ¿ya? Tengo que 1S2 se mantiene, 2, más 2S2 se mantiene, porque la suma de esos dos me da 4, y el único que se modifica es el último, ¿ya? Que en vez de ser 2P6 va a ser 2P1, porque para, ¿cuánto me falta del 4 para llegar a 5? 1, ¿ya? Recuerden que la suma de arriba siempre me tiene que dar este número, es decir, 2, más 2, más acá 1, me da obviamente como resultado 5, ¿ya? Si vamos a revisar el otro de acá, bromo, ¿cierto? Tengo que tener que la suma de estos subniveles, ¿sí? De los números que están en los subniveles tiene que ser igual a 35. Eso es súper importante, ¿ya? ¿Hasta dónde va a llegar el bromo? Acá lo voy viendo. Llega hasta el 4P. Llega hasta acá. ¿Ya? Pero al igual que ocurrió en los casos anteriores, hasta el 4P, ¿cierto? La Z tiene un valor de 36, y yo no me sirve esa de 36, ¿ya? Por lo tanto, le voy a restar uno al P6, ¿ya? Recuerden, y vuelvo a insistir en esto, yo en cada subnivel puedo restarle, pero lo que no puedo hacer es pasarme del máximo. Es decir, en el S, el máximo es 2. Ya recuerden que tiene valor 2. En el P, el máximo valor es 6. En el D, el máximo valor es 10. Y en el F, el máximo valor es 14. Lo que yo no puedo hacer es pasarme de esto. Poner 7, 11, 15, o 3. Es, no puedo hacer eso, pero yo sí puedo poner menos, ¿ok? Ya, eso es una salvedad. ¿Sí, chiquillos? Ya. Profe. Dígame. Entonces, ¿sólo se le puede restar? Exactamente. Pero me refiero al número original, sólo se le resta, y de hecho casi siempre se le resta, porque si no ocupa el número completo, es decir, no ocupa el 2C2 completo para colocarlo, tendría que ser 2C1, y obviamente ahí estoy restando, ¿ya? O es completo, o se resta, ¿ya? Pero para sumar no se puede, porque no podría poner 2C3, no existe. No existe un subnivel de valor S es igual a 3, ¿ya? Y lo que yo tendría que hacer es cambiar al siguiente subnivel, que es agregar el siguiente número con su subnivel correspondiente, ¿ya? Mati, te escucho. Uy, te escuché súper despacio, a ver si se puede acercar un poquito más el micrófono. Es que va a pasar los tipos de elementos como los procesos nobles, los microloides, ¿eso? Ya. Sí, eso se ve, pero se ve después de esto que es configuración electrónica, ¿ya? Lo más probable es que la próxima clase lo empecemos a revisar, ¿ya? Pero tampoco se basa en tanto detalle, ¿sí? Porque, si mal no recuerdo el tema de los gases nobles, y eso lo vimos, eso se ve principalmente en el séptimo básico, ¿ya? Igual se ve acá en esta parte, pero luego de lo que es configuración electrónica. ¿Ya, chiquillos? Pero creo que estaba... No sé qué fue eso. Ya, les pido un favor, necesito que alguien me deje aquí su, ¿cómo se dice? Su correo para enviarle el PowerPoint, porque creo que no les llegó, ¿ya? Y si es posible, esa persona me ayuda a difundirlo, por favor. ¿Ya? Necesito que sea rápido, porque estamos pasados de la hora, de hecho. Profe, dígame. ¿Y los números siempre se van a sumar? Exactamente. Siempre se suman. Sí. Se suman en el sentido, y puede sonar contradictorio a lo que decía Álvaro, pero a lo que se refiere, creo que era el SEBA, a lo que se refiere es que, para yo buscar cuál es la configuración electrónica, yo tengo que sumar los numeritos que están arriba. Sí o sí. Sí, obviamente, para ir buscando, por ejemplo, si me pide 10, yo tengo que sumar la cantidad que está arriba para ir buscando el 10. ¿Ya? Ya, chiquillos, me despido. No llegó ningún correo, así que ahí voy a ver cómo lo hago. Creo que tengo alguno por ahí. ¿Ya? Les mando un abrazo. Recuerden, la prueba es el próximo jueves. Ya, chiquillos, la próxima semana es, digamos, en rigor, la última semana de pruebas, de notas, y ahí se cierra el semestre. Por lo tanto, es súper importante que todos, chiquillos, todos entren a dar la prueba ese día. ¿Ya? Porque...